Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el uso productivo de las nuevas tecnologías. Entonces, hoy vamos a conversar con el economista Alberto Silva, quien es presidente de la empresa VEA Digital. Alberto, bienvenido a Gerencia para Todos. Gracias, Rafael, por la invitación. En primer término, quisiéramos conocer el tema práctico, vamos a revisarlo a medida que vayamos conversando, sobre la aplicación productiva y las nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿las nuevas tecnologías están ayudando a la gente a que sea más productiva? ¿Sirven para informarse o simplemente sirven para entretenerse? Sirven para todas las cosas que has mencionado. Uno de los elementos prácticos que vemos en el día a día con las nuevas tecnologías es el uso de Twitter y los celulares. Un ejemplo práctico es el tráfico en la ciudad de Caracas y cómo las personas se han organizado para informar sobre la situación del tráfico. Aquí tenemos dos nuevas tecnologías, como es el Twitter y el celular. A través del Twitter las personas informan cómo está el tráfico, cómo están las colas y esto hace que esa información tú puedas tomar una mejor decisión. Creo que es un ejemplo... Se comparte, digamos, toda la comunidad comparte información a través de una herramienta como Twitter. Es correcto. O el Twitter y con el celular, o las tablets, que es un nuevo equipo que está apareciendo en los últimos años y que está teniendo una gran penetración. Alberto, ¿estas nuevas tendencias han sido realmente utilizadas productivamente? Sí, en muchos casos han sido utilizadas de una manera eficiente. Todavía falta mucho por hacer en la aplicación de estas nuevas tecnologías con los equipos, con los software, con las aplicaciones que hay. Recordemos que en el caso de Twitter, apenas en el 2006 cuando arranca, Internet tiene 30, 40 años, los celulares tienen 20, 25 años en uso, las tablets apenas tienen 4, 5 años de uso. Son tecnologías nuevas. En algunos casos todavía son costosas, pero en la medida en que va pasando el tiempo se van abaratando. Pero indiscutiblemente que su uso hace la vida mucho más sencilla, mucho más práctica. En el caso de las empresas, eres mucho más productivo, hace a las empresas mucho más competitivas, abarata los costos. Cosas sencillas en una empresa como, por ejemplo, empezar a usar videoconferencias en vez de viajar, trasladarse, que significa costo de pasaje, hoteles, etc. Eso hace que tus costos comiencen a abaratarse. En el caso de las empresas y los emprendedores, el uso de estas tecnologías para hacer comunicaciones publicitarias o comerciales, ¿cómo ha sido? Ha ido aumentando. Si bien no tiene la penetración que tienen en otros países, por ejemplo, la penetración de Internet en Venezuela, según las cifras de Conatel, está en el 42%. Es una cifra superior al promedio de Latinoamérica. Es una buena penetración. Hay casi 12.700.000 personas con cuentas de Internet. La inversión en publicidad en Internet y en celulares no está a la par de esa penetración. Está aproximadamente 7-8%. Es decir, de todo lo que se invierte en publicidad en Venezuela, solo un 7-8% se está destinando a Internet. Eso está aumentando. Hace dos años estaba en 3%. El año pasado las cifras que manejamos en 5%. Este año calculamos que puede estar entre el 7% y el 8%. Pero todavía hay que seguir avanzando en el tema. Son tecnologías nuevas. Sigue habiendo mucho desconocimiento. Y falta esa parte de culturizar. Y un empresario, un emprendedor que nos esté viendo, ¿cómo puede hacer un uso más productivo de eso para sus comunicaciones comerciales? La experiencia profesional de tu empresa, ¿cómo utilizar esas herramientas para esas comunicaciones comerciales? Lo primero que nosotros siempre recomendamos desde el punto de vista comercial publicitario es la utilización de redes sociales. En Venezuela hay dos redes que tienen una alta penetración. La primera es Facebook, que tiene casi un 30% de penetración. Y Twitter, que está entre un 10 y un 15% de penetración entre los usuarios de Internet. Tiene un muy bajo costo. Hecho de una manera bien profesional, con una buena asesoría, puede causar un impacto muy positivo en tu negocio, en lo que quieras comunicar, en tus productos, en lanzamientos de nuevos productos. Es muy sencillo hacerlo. Claro, como toda tecnología nueva o uso de herramientas nuevas al principio, puede haber un poco de desconocimiento. Pero luego que se comienza a hacerlo, es bastante sencillo. Ahora, Alberto, ¿y las personas que reciben esos mensajes comerciales a través de esas redes, ¿lo reciben de buena forma o piensan que están invadiendo algo que es muy personal? Depende cómo lo manejes. Allí tiene que haber una estrategia. Lo primero es que la comunicación que se haga a través de redes sociales no puede ser independiente de lo que vas a comunicar de manera general para tu producto o para tu empresa. Las redes sociales forman una parte de esa comunicación que va a ser tu empresa. Y tiene que haber una estrategia. Tiene que ser hecho de una manera amigable. Tiene que ser hecho de una manera inteligente. De forma tal de que no se muestre como invasivo. Eso puede parecer cuando no está bien planteado. Alberto, ¿cómo se beneficia la comunidad en el uso de las redes sociales? La comunidad se puede beneficiar de muchas maneras. Con muchos casos prácticos y problemas que hoy en día tenemos, sobre todo en nuestra ciudad capital. Uno de ellos es el tráfico. Lo mencionamos al comienzo, cómo las personas se organizan a través de comunidades de tuiteros o de personas que informan el estado del tráfico. Creo que es un ejemplo muy práctico de cómo las nuevas tecnologías, el Twitter y el celular, y ahora las tablets, nos están ayudando a los problemas del día a día. También con el tema de la seguridad, las comunidades pueden organizarse a través de creando una cuenta de Twitter, creando una página en Facebook de forma tal de que comuniquen a todos los miembros de la comunidad qué es lo que está sucediendo, cuáles son las actividades que se hacen en la comunidad. Vamos a continuar esta interesante conversación luego de los siguientes mensajes. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy conversando el tema del uso productivo de las nuevas tecnologías. Estamos conversando hoy con el economista Alberto Silva. Alberto, nos mencionabas el uso productivo en las comunidades de las redes sociales. ¿Qué casos, qué ejemplos puedes citarnos? Sí, como mencioné al comienzo, el ejemplo del tráfico en Caracas es un buen ejemplo de cómo las comunidades se organizan para hacer la vida más sencilla y más fácil utilizando nuevas tecnologías como el caso de Twitter. Otro ejemplo puede ser la comunidad donde yo habito. Estamos organizados de forma tal donde toda la información se envía por correo electrónico. Es mucho más eficiente, es mucho más rápida. Es más directa. Es mucho más directa, mucho más personalizada. Exacto. Tienes doble vía porque puedes recibir información de lo que piensan las personas que habitan o que habitamos en esa comunidad. Es mucho más sencillo, es menos costoso. Tienes la seguridad de que le va a llegar a las personas de tu comunidad. Cuando hablo de costo, por ejemplo, si lo tienes que imprimir, ese aviso, y lo tienes que colocar en varios sitios de la comunidad, va a ser mucho más costoso que enviarlo por correo electrónico. ¿Y un uso comunitario del Twitter o de Facebook, cuál podría ser? Por ejemplo, puede ser para el tema de la inseguridad, que es un tema que nos agobia a todos. Crear una cuenta de Twitter, puede ser arroba, la organización donde tú vives o la comunidad donde tú habitas y todas las personas que tengan un celular son seguidores de esa cuenta de Twitter y por medio de esa cuenta van a recibir información de lo que sucede. Inclusive esa cuenta puede cerrarse de alguna manera también blindarse para que nada más esa gente de la comunidad pueda tener acceso a eso. Es correcto. Tú aceptas o no aceptas a las personas que te van a ir siguiendo. Sí, tiene que ser una cuenta que no sea abierta. Puede ser una cuenta solamente para la comunidad. Para la comunidad, de modo que puedan transmitir esa información de manera exclusiva. Así es. Y eso lo puedes hacer también en la de tu página de Facebook. En Facebook tú colocarías las actividades, los eventos con fotografías, con videos de lo que estás haciendo en tu comunidad. En el caso empresarial o de comunicaciones comerciales, es decir, hacer publicidad a través de las redes sociales, ¿cómo se aplica esto? O sea, ¿es realmente efectiva versus los medios tradicionales? Es efectivo, pero no son excluyentes. Muchas veces nos hemos conseguido con empresas que dicen yo quiero estar solamente en Internet, estar solamente en redes sociales, hay que estudiarlo. Internet es un medio como puede ser la televisión, como es radio, como es prensa y forma parte de todo el conjunto de medidas de comunicación que la empresa puede hacer. Debe estar, debe formar parte del plan de medios que va a hacer la empresa. Nosotros siempre recomendamos junto con ese plan que se vaya a hacer en Internet, bien sea en redes sociales o con publicidad ya directamente en Internet, que se acompañe con medios tradicionales. Por supuesto, dependiendo del producto, del target objetivo que se quiera lanzar. Ahora, si tuviéramos que escoger entre un medio u otro, dentro de lo que son las redes sociales específicamente, ¿cuál consideras tú que es el más idóneo o cuáles son las fortalezas diferenciadas de uno y de otro? Imaginemos un emprendedor que quiere lanzar una campaña sobre su producto y debe hacerlo por vía de las redes sociales. Imaginemos cómo sería esa campaña, cómo estaría estructurada en términos generales. Debería empezar por lo más sencillo y básico que sería Twitter y Facebook. Debe haber un plan. Lo primero, antes de hacer una campaña en Internet o redes sociales, es que debe haber una estrategia, debe haber un plan. Lo que no es recomendable, lo que hemos visto en algunos casos, es que simplemente se ponen a enviar Twitter de su producto o empiezan y crean una página de Facebook sin una estrategia clara de qué es lo que se quiere comunicar. Entonces, es importante lo primero, hacer una estrategia para publicidad en Internet o ya específicamente en redes sociales. Y en redes sociales, las dos redes sociales que tienen mayor penetración en Venezuela son Facebook y Twitter. Es muy económico, ya que crear una página en Facebook no tiene ningún costo, crear una cuenta de Twitter tampoco y puedes arrancar con tu página de Facebook donde empiezas a generar contenido, un elemento muy importante. en esa estrategia tienes que definir cuál es ese contenido que vas a colocar en tu página de Facebook, cuál es el contenido que lo vas a hacer en Twitter. Twitter es mucho más limitado, son 140 caracteres, es mucho más directo, es mucho más noticioso, es de una información mucho más corta. En Facebook puedes generar un contenido mucho más rico, puedes crear promociones, puedes anunciar eventos, puedes hacer un concurso, es mucho más amplio. Junto con la estrategia es importante el contenido, qué se va a decir, tiene que ser un tono amistoso, tienes que estar claro cuál es tu target, qué es lo que quieres comunicar, esa comunicación tiene que estar enmarcada en la comunicación global del producto del lanzamiento de la empresa. No puede ser, y esto es importante, independiente, lo que no puedes tener es una comunicación en medios tradicionales y una comunicación para redes sociales. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿cómo alcanzo yo mis públicos objetivos? Es decir, si abro una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook, ¿cómo alcanzo mis grupos objetivos versus, por ejemplo, comprar comerciales de radio o televisión donde tengo una expansión hacia diversos públicos? Versus, usar redes sociales donde el público tiene que acercarse a mí de alguna manera. Tengo que hacer algo muy atractivo para que acudan, me sigan o visiten mi página web o mi cuenta de Facebook. Ahí es donde el contenido, lo que te mencionaba anteriormente, el contenido y la estrategia que tú hagas es muy importante. No podemos arrancar una cuenta de Twitter o una página de Facebook simplemente generando contenido por generar contenido porque es una moda que nos ha pasado. yo quiero que mi producto aparezca en Facebook, quiero crear una página en Facebook porque está de moda y todo el mundo utiliza Facebook. Esa no es la vía. Tiene que haber una estrategia, tiene que generarse una comunicación atractiva en la medida en que tú hagas una comunicación que le vaya llegando a ese target objetivo, tus seguidores en el caso de Twitter van a empezar a incrementarse. En el caso de Facebook, los me gusta que es el medidor en el caso de Facebook van a empezar a incrementarse. Alberto, vamos a continuar esta interesante conversación luego de la siguiente pausa comercial. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en Gerencia para Todos hoy conversando el tema del uso productivo de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Alberto, habíamos hecho mucho énfasis en el tema de la estrategia para alcanzar el éxito en una campaña a través de las redes sociales. Sí. Lo primero, como lo mencionamos anteriormente, es tener claro la estrategia y el objetivo. Es muy importante definir esa estrategia, el público al cual le voy a hablar, el target objetivo. Esa campaña tiene que estar, formar parte de la campaña general de lo que va a comunicar la empresa. Hay acciones bien prácticas que deben ponerse en funcionamiento. Lo primero es la persona encargada que va a comunicar. Nosotros lo llamamos el community manager, es la persona que va a hacer el manejo de todas las redes sociales. Hemos visto en nuestra práctica que muchas empresas ponen a cualquier persona a comunicar, a enviar twitters, a generar contenido en Facebook. Y hay un riesgo. El riesgo es que como en las redes sociales es bidireccional porque también empiezas a recibir respuestas, puedes recibir respuestas negativas sobre tu campaña o sobre tu producto, estas personas que no tienen el conocimiento no van a saber cómo responder. Entonces, lo primero es colocar una persona que nosotros lo llamamos el community manager al frente de lo que tiene que ser la comunicación en las redes sociales. Luego, importante, generar contenido. El contenido tiene que ser atractivo, tiene que ser variado. Tú mencionabas el caso de algunos de las personas que tienen más seguidores en Twitter en Venezuela. Bueno, son porque generan un contenido que le interesa a las personas, bien sea sobre política o bien sea sobre artistas o bien sea sobre entretenimiento. Entonces, tienes que generar ese contenido a tu target objetivo que interese. Si vas a colocar, si tienes un negocio de comida rápida, no solamente generar información sobre los productos que tú vendes, sino generar algún tipo de información de cómo se prepara tu... Sobre tips de salud, o sea, cosas que estén alrededor del producto. Que estén alrededor del producto. Eso es muy importante. Entonces, resumiendo, primero, la estrategia, el objetivo. Segundo, la persona encargada tiene que conocer sobre redes sociales, tiene que conocer sobre comunicación, tiene que saber cómo responder al momento que una persona diga, mira, tu producto no me gusta, tu producto me cayó mal, tu producto es de mala calidad. Tiene que haber una respuesta inteligente ante ese ataque que puede venir o ante ese comentario que puede venir. Y se puede constituir una especie, las empresas, por pequeñas que sean, una especie de comité también para poder crear respuestas elaboradas ante esas exigencias de la comunidad. Se crea lo que nosotros llamamos un manual junto con el community manager y ahí tienen que estar las personas, el director de mercadeo, el director de publicidad, el gerente general, tienen que estar siendo partícipes, sino bien de manera directa, tienen que estar siendo partícipes de esta comunicación que se hace en redes sociales y que forma parte del plan de comunicación de la empresa. También recomendamos crear un manual donde en ese manual van a estar las respuestas o la forma de responder o de actuar al momento de que venga una opinión que no es favorable a tu producto o a tu campaña. En especial, una de las fortalezas que tienen las redes sociales es el tema de la medición. Sí. De la métrica o de las métricas que tienen las redes sociales. ¿Cómo utilizan ustedes esto para determinar la efectividad de una campaña? Sí, en el caso de los Twitter no es solamente la cantidad de Twitter. Nosotros vemos siempre en las estadísticas que tal persona o tal institución tiene 2, 3, 4 millones de seguidores, pero esos son seguidores reales. Entonces, hay herramientas en las cuales tú mides si son seguidores locales o son seguidores que vienen de afuera, la calidad de los Twitter, cómo estás influenciando verdaderamente en el caso de los Twitter. Es decir, hay una cantidad de herramientas que permiten medir la efectividad en el caso de Twitter. En el caso de Facebook igualmente, no es solamente cuántos highlights tienes, porque tú puedes crear varias cuentas de Facebook y comienzas a generar me gustan a esa página de Facebook. Entonces, es muy importante la calidad y la influencia que tú estás generando sobre tu target objetivo, sobre las personas que te están siguiendo o sobre las personas que están viendo tu contenido. Hay necesariamente que prepararse para estar en las redes sociales entonces. Es necesario que haya una conciencia de parte de los emprendedores para introducirse en este mundo. Tiene que haber un compromiso. Lo más importante es ese compromiso para crear esa cultura. Nosotros lo hemos visto mucho en empresas, en agencias de publicidad, en la cual desde la gerencia general hacia abajo existe ese compromiso. Creen en las redes sociales, creen en la comunicación a través de Internet, creen en las nuevas tecnologías, creen en el uso de nuevas tecnologías. Sin ese compromiso que venga de arriba para crear una cultura, porque vas creando una cultura de comunicación, de tecnología, de información, va a ser muy difícil. Puedes hacer una inversión muy cuantiosa en equipos, procesos, software, pero lo más importante es el compromiso que venga de arriba para poder crear esa cultura de información con las nuevas tendencias. Alberto, si tuvieras que mencionarnos una fórmula, vamos a hablar matemáticamente una fórmula, para alcanzar el éxito en comunicaciones comerciales para un emprendedor pequeño que nos esté viendo, una PyME, ¿cuál sería esa fórmula o esa recomendación que podrías darnos? No hay una receta, no hay una receta porque todo va a depender del producto, va a depender de la marca, va a depender de la empresa, de lo que se quiere lograr. Entonces, decir que hay una receta única que cumple o que abarca para todos sería muy riesgoso. Realmente cada quien debe cocinar su propia solución. Por eso es que hablamos de la estrategia al comienzo y del plan porque a lo mejor dependiendo de tu producto debes estar en Twitter o en Facebook pero a lo mejor no tienes por qué estar en redes sociales, a lo mejor tienes que estar solamente en medios masivos o a lo mejor tienes que estar una combinación de medios tradicionales con publicidad en Internet pero no necesariamente en redes sociales o solamente en redes sociales. Todo va a depender de tu producto y de lo que quieras lograr en tu campaña. Muchísimas gracias Alberto por tus útiles consejos sobre el uso productivo de las redes sociales. A ustedes amigos por sintonizarnos muchísimas gracias y continuemos juntos en esta red a través de Gerencia para Todos. Gracias por ver el video.